...y se ríe que, pero que no, que no, mira mamacita con este merengue. Esta es la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Tuve la oportunidad de venir a su ensayo, un privilegio, conocer a su hija Patricia, al maestro Tomás Benítez, que me contara un poco de la historia. Y escuchando este clásico del merengue dominicano en la música del maestro Lucho Bermúdez, sin lugar a dudas que es un privilegio para mí como dominicana. Acompáñenme para que conozcamos un poco más de esta emblemática orquesta del Gran Caribe, colombiana, pero que está en el corazón de toda América Latina. La orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Este es el maestro Tomás Benítez, el director musical de la legendaria orquesta del maestro Lucho Bermúdez, que mantiene con tanto amor y ese gran legado, ¿no maestro? Oh, con mucho cariño, para la humanidad ese legado tiene que seguir. Total. Usted también del Caribe, maestro, ¿verdad? Yo soy del Caribe, soy lo que llamamos acá en Colombia costeños. Ay, ¿pero de qué lado? Soy de los lados del departamento de Sucre, en Mar de Coveña. Ay, Coveña, por allá se vive sabroso. Sabroso, delicioso. Mire, maestro, ¿cuánto lleva usted dirigiendo la orquesta del maestro Lucho? Ya tengo unos 10 años más o menos, pero yo entré aquí hace unos 30 años más o menos. ¿Usted pudo estar con el maestro Lucho? Yo tuve unos 6, 7 años con el maestro. No me diga, ¿y qué hacía con él? Tocaba trombón y bombardino. No me diga, maestro, porque usted es una gloria de la música colombiana. Ellos tres también estuvieron con la orquesta. Los cantantes también son parte del que estuvieron. El bajista estuvo con nosotros, el baterista también. Sí, tuvieron ese privilegio de conocer al maestro. Claro, claro. Y hay una nueva camada. Claro, los jóvenes. Maestro, ¿y qué fue lo que más aprendió del maestro Lucho Bermúdez? La tenacidad, la disciplina. La disciplina. Y la constancia. Y el amor por el Gran Caribe. Y el amor por el Caribe. Por su música. Ay, maestro, qué bonito, qué bonita historia el maestro Tomás Benítez. Es el director de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, pero que además tuvo el privilegio de ser uno de sus alumnos y estar con él hasta cuando murió. Hombre, hombre, tacones, tacones, tacones. Gracias, maestro. Aquí estoy con Patricia Bermúdez. Ella es la encargada de que esta orquesta del maestro Lucho Bermúdez siga vigente, siga en el corazón de todos los colombianos y del mundo entero. Patricia, bienvenida en tacones. No, claro. Muy bienvenida a todo este ensayo. Qué rico poderle comunicar a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que tenemos una orquestota para bailar. Sí. Ya llevamos 75 años y vamos para hablar. Total, 75 años se dice fácil, desde cuando el maestro Bermúdez la formó, pero ya él tenía varios años como músico. Claro que sí. Este año es muy especial, Carol, y queremos invitar a todo el mundo, porque la orquesta cumple 75 años y mi padre cumple 110 años de nataliz. Entonces, es un momento muy especial para la historia de la música tropical en Colombia. Y bienvenidos. Total, la música tropical en Colombia se comenzó con Lucho Bermúdez, eso es cierto. Y ha sido la inspiración para muchos, incluso en República Dominicana, allá donde yo nací, hay muchos seguidores, los grandes músicos siempre hablan del maestro Lucho Bermúdez como ese legado que dejó. Tienes que sentirte orgullosa de eso, ¿verdad? Pero súper orgullosa, claro que sí. Digamos que él fue el que vistió de gala esta música tropical colombiana y la internacionalización por todo el mundo, y ahora vemos que el fenómeno de la combia es un fenómeno mundial, en toda Latinoamérica, en Europa, y digamos que esa semilleta pues la dejó mi papá en el corazón de todos. Totalmente. Patricia Bermúdez es la hija menor del maestro Lucho, y ella nació cuando el maestro ya estaba grandecito. ¿Cómo fue tu amor con ese señor que todos amamos? Sí, cuando yo nací, él tenía 63 años. Oh, porque ella se imagina 63 si tú naciste. Sí, sí, entonces digamos que era como un abuelito, pero más que eso, él fue, o sea, fue mi papá, mi abuelito, mi amigo, mi compañero de vida, mi todo, mi inspiración, y fíjate, todavía presente, todavía me ilumina, todavía lo siento, todavía me regala cositas, y todavía me siento feliz. Así es, ha sido difícil, ¿en qué año muere el maestro Lucho Bermúdez? Mira, muere en el año 94. En el 94. Ya sé lo que me vas a preguntar, ha sido difícil mantenerlo. Sí, sí, esto. Mantener esto, Patricia, desde el 94 para acá, tú como su hija, mantener este legado no es una cosa sencilla. Sí, pues yo te digo que hay varios ingredientes, pero el fundamental para mí pues es la obra de mi papá, su legado, que deja un legado enorme, importantísimo. Segundo, la voluntad que uno tiene y el cariño que uno le tiene a esto, entonces uno lo hace sin ninguna complicación, sino al contrario, con mucho amor, así haya cualquier problema, cualquier traspiés. Y la orquesta, que son unos musicotes, unos personotas, y lo hacen con mucho amor, entonces pues tenemos esos tres ingredientes que yo creo que con eso cualquiera vuela. ¿Y cómo eliges tú a estos músicos? ¿Han estado con ustedes mucho tiempo? Muchos llevan en orquesta bastante tiempo, pero nosotros también hacemos lo que mi papá hacía en su orquesta, que era que él hizo escuela en su orquesta, entonces tenía maestros muy profesionales que leían, que eran muy buenos, pero él también incluía dentro de su elenco jóvenes, jóvenes para que fueran incursionando en la música, entonces es bueno tener como estos dos contrastes, y se va formando escuela, 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 escuela. ¿Qué vamos a hacer para celebrar estos 75 años de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez y los 110 de haber nacido? ¿Quieren conciertos este año? Sí, tenemos bastantes conciertos, tenemos también muchas grabaciones, vamos para Ecuador, vamos a todo Colombia, a varias partes de Latinoamérica, pero lo importante que nosotros queremos celebrar este natalicio y estos 75 años es que la gente escuche su música, que bailemos su música y que la gocemos en el alma, esa es mi misión, eso yo creo que es lo más importante. ¿La música que está en las plataformas digitales pertenece a la orquesta? ¿La gente la puede descargar y compartir? Sí, claro que sí, tenemos versiones antiguas de la orquesta, pero nosotros también hemos hecho grabaciones nuevas con nueva tecnología, pero con los mismos arreglos que dejó mi papá, entonces eso también queremos compartirlo, vamos a ir sacando de pedacitos para que conozcan exactamente qué fue lo que él escribió. Así es, totalmente. Patricia Bermúdez, que sigue fuerte y con ese espíritu, tú también eres músico, toca la flauta. El clarinete. El clarinete. Ella es Patricia Bermúdez, la hija menor del maestro Lucho Bermúdez y quien mantiene este legado por tantos años, ese legado que nos dejó ese gran maestro del Gran Caribe, porque él no era colombiano nada más, no, él era del Gran Caribe. Era un músico universal. Universal, pero sobre todo del Gran Caribe, un gran caribeño que puso nuestra música caribeña en el ojo del mundo. Así que gracias por mantener este legado y ya saben, a seguir disfrutando y alegrándonos con la música del maestro Lucho Bermúdez que este 2022 cumple 75 años de formada la orquesta y 110 años de haber nacido el maestro. ¡Qué maravilla! ¡Que viva la música del Caribe colombiano y del Caribe y del Gran Caribe! Estos en tacones para todos ustedes.